bueno gente ha sido lanzado de manera oficial el huawei p40 light 5g que más bien viene siendo como un rebranding de el huawei nova 7 se pero en esta ocasión como pueden ver en el título y también en la miniatura de este vídeo les traigo la comparación entre el p40 light 5g versus el p40 light normal así que vamos a conocer las diferencias que hay entre estos dos dispositivos así que vamos a darle bueno gente comencemos hablando sobre el apartado del diseño y realmente sí que tenemos significativos cambios ya que en el caso de esta nueva versión o sea el p40 light 5g tenemos un módulo de cámaras un tanto más delgado pero a la vez más alargado o sea que en esta ocasión este módulo de cámaras ocupa más espacio de la parte trasera ya al lado de este módulo tenemos el flash led del dispositivo y ya si nos dirigimos a la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada la cual está perforada y en este agujero tenemos la cámara frontal del teléfono y en el caso del p40 light normal este cuenta con un módulo de cámaras cuadrado con cuatro sensores y debajo de este módulo tenemos el flash led ya en la parte frontal tenemos exactamente lo mismo o sea una pantalla bastante grande muy bien aprovechada y con un agujero en pantalla ahora vigente y entrando en el apartado más técnico la pantalla del juego ip40 light 5g es de 6.5 pulgadas y cuenta con tecnología ips lcd y una resolución por píxeles de 1080 x 2400 píxeles en el caso del juego ip40 light tenemos una pantalla de 6.4 o sea que no se diferencian tanto en cuanto el tamaño y cuenta con una resolución de 1080 x 2310 ahora bien vamos a dirigirnos al apartado de los internos y en el caso del juego ip40 light 5g tenemos el chip kirin 825 g de 7 nanómetros y en el caso de la versión normal tenemos el chip kirin 810 de 7 nanómetros o sea que en sí esta nueva versión da un salto para ya tener un tanto más de potencia y también incluir tecnología 5g en ambos teléfonos tenemos la semejanza de que vienen con 128 gigabytes de almacenamiento interno y 6 gigabytes de memoria ram y hablando sobre la batería el juego ip40 light 5g viene con una de 4000 miliamperios con carga rápida de 40 watts que te promete cargar el dispositivo al 70 por ciento en sólo 30 minutos el agua ip40 normal tiene un tanto la delantera ya que la batería es más grande ya que es de 4200 miliamperios y cuenta con la misma carga rápida pero otra diferencia que no me puede faltar mencionar es que la versión 5g viene con carga reversible de 5 watts también cabe resaltar que lamentablemente ninguno de estos dos dispositivos cuentan con los servicios de google ahora bien si nos dirigimos al apartado de las cámaras en el caso del juego ip40 light 5g este viene con un sensor principal de 64 megapíxeles con apertura 1.8 un sensor ultra wide de 8 megapíxeles con apertura 2.4 un sensor macro de 2 megapíxeles con apertura 2.4 y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura 2.4 cabe resaltar que este dispositivo es capaz de grabar vídeo en 4k a 30 fotogramas por segundo y también en 1080 a 30 fotogramas por segundo ya la cámara frontal de este es de 16 megapíxeles y cuenta con una apertura de 2.0 y es capaz de grabar vídeo en 1080 a 30 fotogramas por segundo en el caso del juego ip40 light tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura 1.8 también viene con un sensor ultra wide de 8 megapíxeles con apertura 2.4 un sensor macro de 2 megapíxeles con apertura 2.4 y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura 2.4 este se queda un tanto atrás ya que no es capaz de grabar en 4k sino que solamente se limita al 1080 a 30 fotogramas por segundo y cuenta con la misma cámara frontal del huawei p40 light 5g ya que es de 16 megapíxeles con apertura 2.0 y es capaz de grabar vídeo en 1080 a 30 fotogramas por segundo entre algunas características extras ambos dispositivos vienen con el jack de 3.5 milímetros para los auriculares también vienen con el lector de huellas datilares en un lateral y también con puerto usb tipo c ahora bien hablando ya sobre uno de los puntos más importantes en esta ocasión el huawei p40 light normal se encuentra actualmente a un precio alrededor de los 240 dólares y ya esta nueva versión acaba de salir al mercado a un precio de 400 dólares en este momento ustedes me estarán preguntando tsk cuál vale la pena comprar realmente yo personalmente me quedo con el huawei p40 light ya que no hay grandes diferencias entre estos dos dispositivos el huawei p40 light 5g llega al mercado en sí para ofrecer soporte para esta red o sea el 5g y con un chip un tanto más potente pero en sí no hay grandes diferencias ya que tenemos la misma memoria ram mismo almacenamiento prácticamente las mismas cámaras lo único que cambia es el sensor principal y que puede grabar en 4k pero la gran mayoría de la gente no graba en 4k yo personalmente que grabó vídeos para mi canal de youtube con el teléfono grabó en 1080 60 fotogramas por segundo pero el 4k es algo por así decirlo que no todo el mundo lo usa en el hábito de la batería el huawei p40 light se lleva la delantera ya que tiene un tanto más de potencia estamos hablando de 4200 miliamperios y cuenta con la misma carga rápida de 40 watts que como les dije anteriormente te promete cargar el dispositivo a un 70% en 30 minutos pero la diferencia en este apartado es que el huawei p40 light 5g te ofrece carga reversible de 5 watts que yo personalmente no la uso ya que para poder cargar el dispositivo aunque sea un 30% debes dejarlo ahí aunque sea dos horas o dos horas y media pero como les dije anteriormente me quedo con el juego ip40 light ya que es un dispositivo que está un tanto más económico y ofrece prácticamente las mismas características me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre estos dos dispositivos y con cual ustedes se quedan de guardar tu like comparte y suscríbete en este gran canal ya que es realmente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima que nos vemos en el próximo vídeo